No hice pretemporada la última vez Ni siquiera aprendí a pegarle a la pelota Y es que en el colegio solo jugábamos con botella Y es que en el colegio solo jugábamos con botella Y es que en el colegio solo jugábamos con botella Y es que en el colegio solo jugábamos con botella Y es que en el colegio solo jugábamos con botella No sé, que no he mejorado desde la última vez Que nos vimos 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 Que nos vimos